Para lograr eso hay que entrenar duro y hay que pensar muchas tácticas, técnicas, tanto como inteligencia. Este deporte no es para bruto. Este deporte es para gente que necesita mucho intelectual. ¡Bienvenidos a su noche de lucha libre! Esta noche en exclusiva, Diego Inestrosa en Rompecorazones contra no uno, no dos, sino tres salvajes peleadores. ¡Yo soy el Rompecorazones! ¡Ey! ¡Ay un griego laboratorio! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! Yo soy el rompecorazones